A mediados de junio, Jorge Lanata ingresó al hospital italiano debido a un infarto, marcando el comienzo de un prolongado periodo de internación que se ha extendido hasta principios de septiembre. Lo que comenzó como una situación médica se ha convertido en un campo de batalla entre las partes más cercanas al periodista, revelando profundas tensiones familiares. En el centro de este conflicto están Elba Marcovecchio, esposa de Lanata, y sus hijastras Bárbara y Lola Lanata, quienes se han visto envueltas en una disputa sobre la administración de la salud de Lanata. Elba Marcovecchio, en su rol de esposa y principal tomadora de decisiones en relación con la internación de Lanata, ha generado una grieta significativa con las hijas de Lanata, así como con las madres de estas hijas. La situación no ha sido fácil de manejar, y las tensiones se han exacerbado con el tiempo, revelando un conflicto que ya existía en el trasfondo pero que ha salido a la superficie en este delicado momento. Janina Latorre, panelista del programa, LAM, ha sido una de las voces más destacadas en comentar sobre esta situación. En sus intervenciones, Latorre ha expresado su descontento y preocupación por el modo en que se ha desarrollado esta disputa familiar. ¡Qué lástima lo que está pasando! La batalla que se acaba de desatar al pedo y creo que quedó en evidencia, que si bien hay cosas que todos sabemos, hay cosas que es al pedo contar, porque Lanata está mal, grave y esta guerra no era para ahora, sino para cuando una vez que él estuviera bien o saludable, comentó Latorre, reflejando su opinión sobre la improcedencia de la disputa en medio de la crisis de salud de Lanata. Latorre también abordó la reacción de las hijas de Lanata a sus comentarios sobre el estado de salud del periodista. Según la panelista, el enojo de Bárbara y Lola Lanata se intensificó después de que ella hablara sobre la gravedad de la situación. No sé por qué. También se enojó conmigo Sara, pero yo lo hice porque el público quiere saber y él defiende el derecho a la información. Él siempre habló de su salud, añadió Latorre, subrayando su postura de que la transparencia y el derecho a la información son fundamentales, incluso en momentos delicados. Latorre también hizo referencia a cómo Lanata había sido el primero en hablar sobre la enfermedad de Wandanara y cómo, con su propia internación, ha salido a la luz una guerra silenciosa que existía desde antes. Y creo que lo que hacen las chicas, sobre todo Bárbara, se están poniendo en tono de mediáticas, insinuó, sugiriendo que las hijas de Lanata estaban buscando notoriedad en medio del conflicto familiar. La opinión de Latorre destaca un problema subyacente en esta situación, la desaprobación de las exparejas y las hijas con respecto al nuevo matrimonio de Lanata. Según Latorre, el problema de fondo es que las dos exmujeres y las dos hijas no están contentas con que el padre se haya casado de nuevo. Esta observación pone de relieve una posible fuente de conflicto, donde el resentimiento hacia la nueva esposa podría estar alimentando la disputa actual. En cuanto al estado de salud de Lanata, Latorre mencionó que el periodista no debería estar en la clínica y que se estaba considerando trasladarlo a una clínica neurológica. Lo cierto es que él ya no está para estar en la clínica, habría un traslado a una clínica neurológica, y ellas insisten en que el padre está mejor y que Elba no quiere asumir la mejoría, dijo, sugiriendo que había desacuerdo sobre la evaluación del estado de salud y los próximos pasos para el tratamiento. En resumen, la situación de Jorge Lanata ha revelado una compleja red de tensiones familiares y conflictos personales. La batalla entre su esposa Elba Marcovecchio y sus hijas Bárbara y Lola, junto con las exparejas de Lanata, ha expuesto cuestiones más profundas relacionadas con el resentimiento y las dinámicas familiares. La intervención de figuras públicas como Janina Latorre ha puesto en evidencia la controversia, subrayando la difícil posición en la que se encuentran todos los involucrados. Este conflicto resalta la dificultad de manejar situaciones familiares complejas en público, especialmente cuando involucran a figuras de alto perfil como Jorge Lanata. La transparencia en la comunicación y el respeto por la privacidad en momentos críticos parecen ser temas centrales en este drama, subrayando la necesidad de manejar estas situaciones con sensibilidad y consideración hacia todos los afectados. Si ella fue la que dio la orden de que no entren las hijas y las productoras de Jorge al italiano, ella me dice, yo no fui, fue Jorge el que me pidió eso. La verdad no sé nada del tema, el tema es que yo veo que entre ellas hay una guerra que estaba media como escondida y a partir de que yo conté aquel día que él estaba con una encefalopatía y un problema renal, al otro día Jessica Bossi me desmintió y salieron las ex mujeres y las hijas como a mostrar fotos de la mano de él y en un momento como una máquina, un aparato por el cual se estaría comunicando con ellos. Lo cierto es que es lo que yo conté, él estaría despierto en un estado de semi-inconsciencia, no se está comunicando, tiene un problema renal del que está saliendo, hace 70 días que está internado con una tráqueo, no va a salir fácil. Yo no sé si del otro lado hay una negación o no sé. Evidentemente cuando ellas empezaron a desmentir y Elba empezó a subir los partes todos los viernes que da el italiano que dicen lo que yo decía, entiendo que ellas ahí blanquearon una guerra. Lo que sí me parece un poco triste es que se estén peleando con un tipo que está tan grave y tan enfermo cuando habría que estar velando un poco por la salud de él. No sé por qué las ex mujeres y las hijas reaccionaron así. Quedan las claras que no deben estar queriendo mucho a Elba, pero el dato del tema no tengo si no te lo contaba. Vos sabés que en el italiano, como en toda terapia intensiva, tenés el familiar más directo que decide quién entra y quién no. Es ella. Es ella. Claro, el cónyuge siempre es el que decide quién entra y quién no y es el que autoriza la tráqueo, las prácticas, hay que cambiar el tratamiento, hay que cortar un tratamiento y ahora él debería empezar con una rehabilitación neurológica que va a ser muy larga para mí. Yo no sé por qué la familia no quiere, la familia por parte de las hijas no quieren que se entere porque de la misma manera que Jorge defendió el derecho siempre a la información y con toda la enfermedad que tenía Wanda, sin Wanda estar de acuerdo, deberíamos poder saber el estado de salud de Jorge, que de hecho por Elba lo estamos sabiendo. Se nombró a Cristina Pérez, a Diego Oleuco y a algunos más como para reemplazarlo. Me parece toda una falta de respeto que están especulando con reemplazar a Jorge. Primero hay que ver cómo va a estar de salud, entiendo que tiene un equipo bárbaro que está Jessica Bossi conduciendo y ya estar pensando en que alguien lo reemplace, me da como qué feo. Esperemos que se recupera y ver cómo sigue todo. Yo entiendo que igual Elba debe tener algún tipo de instrucción de él, sabiendo que podía pasar algo así, qué hacer en el caso de que él estuviera mucho tiempo en cama. Vos como amiga de Elba, sos amiga de Elba, ¿cómo la ves? Está esperanzada, está muy triste, está muy cansada porque trabaja un montón, aparte tiene dos chicos, no nos olvidemos que ella es viuda de su primer matrimonio, todo esto ella le trae un montón de recuerdos, pero ella está súper esperanzada, por eso a mí también, todos los días me dice que hay pequeños avances, entonces en esa esperanza es como que se va a retroalimentar.